Con 40 grados, grados de calor Desde la playa de Cancún Vas a sentir el flow del fútbol Arriba esa porra ya se activó Este gran sueño ya comenzó Con caimanes estoy yo El caimanes y el fútbol Si, estoy contento de estar aquí Por mi sueño Te hago el cune, te hago la camberta Juego donde sea, en el pasto o en la arena Me doy ese gol, con la pasión de mi corazón Juego al fútbol para mi afición Y hace lo que más me gusta, también con mi familia Entrenando en la cancha de sol a sol Pues yo soy un caimán Versupiendo mis sueños, haciendo los retos Ese profesional, entrenando en la cancha de sol a sol Pues yo soy un caimán Versupiendo mis sueños, buscando la gloria Ese profesional ¡Ese es el verdadero fútbol!